Más de 600 madres del municipio de San Salvador fueron agasajadas en el Parque Cuscatlán en la celebración de su día. Junto al alcalde disfrutaron de música y regalos en un ambiente de fiesta. Esto como parte del programa que ejecuta el Departamento de Mujer, Niñez y Familia. En la Plaza El Salvador del Mundo, los ciudadanos disfrutaron de la procesión de las palmas, danzas y mucho colorido en el marco de la celebración del Día de la Virgen de Fátima y como parte de la Agenda Cultural de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Norman Quijano, alcalde. ¡Gracias!